Muy buenas a todos familia, soy Putupau y con la luz de la luna nos despedimos y con la luz de la luna volvemos aunque realmente ha pasado un día en la vida real en el juego parece ser que es la misma hora, aunque no lo es. Vamos a coger el Argentavis y ya nos vamos a ir a por más Argentavis porque bueno con uno solo y de este nivel no voy a poder llevarme todo lo que quiero y todo lo que quiero ya sabéis como nos quedamos el capítulo anterior, que empezamos a necesitar metal, obsidiana y necesitamos aceite, necesitamos también perlas así que todo eso lo voy a tener que conseguir de alguna forma y de momento no sé cuál va a ser la forma porque lo suyo sería irme al mar que está ahí, no está muy lejos tampoco pero voy a buscar una montaña donde conseguir cristal y todo lo demás para hacer el Super Fabricator. Estaría bien también subir de nivel a los Argentavis pero bueno de momento tengo otras prioridades así que ya iremos a subir el nivel de estos bichos a ver si tengo suerte y en esta montaña hay cristal, yo creo que sí es una montaña muy pequeña, sé que no es la típica montaña fijaros esas que grandes que son pero yo creo que aquí vamos a tener suerte y vamos a encontrar cristal, metal y de todo vale, metal y cristal, perfecto lo que no hay es un Argentavis, necesitamos más bueno, vamos a pillar el cristal probablemente lo que no haya aquí será obsidiana pero bueno, tenemos 50 cristal que está bastante bien ya sabemos una montaña que está cerca de casa mira, mira, mira hay salseo aquí oh, demasiado eh, quizá no, de momento parece que el Argentavis puede y necesitamos subirlo de nivel el Argentavis, así que ha subido dos niveles voy a ponerle vida vale, parece ser que obsidiana no vamos a encontrar en esta montaña metal sí metal todo lo que queramos cristal un poquito pero obsidiana no tiene pinta de que vaya a haber nada mira, cristal sí, sí que hay también más cristal por aquí vale en vista de que no vamos a poder llevar demasiado peso me voy a ir ya por el otro Argentavis al menos yo creo que con un par ya iremos bien más o menos, de peso podremos llevar bastantes cosas a ver si veo alguno por aquí que va a ser que no parece ser que han controlado el tema de que por ejemplo ese raptor que está por allí no está atacando a los animales grandes antes un raptor se ponía a atacarle a un bronto y bueno, moría, ¿no? es lo normal pero ahora parece ser que les han puesto un poquito más de cabeza lo cual yo encuentro bastante bien porque la naturaleza, pues me imagino yo que un velociraptor no le iba a atacar a un bronto, ¿no? o a otros bichos también a veces se atacaban entre entre carnívoros y ahora parece ser que los carnívoros van juntos tampoco es del todo normal ver a un carnotauro o un t-rex atacando haciendo equipo con un raptor, ¿no? pero bueno mi novia se ríe no sé por qué, la verdad vale, vale pero bueno parece ser que van controlando un poquito cómo funciona la IA la inteligencia artificial y eso pues le da un poco más de realismo al juego dentro de de que sea un juego ¿no? con dinosaurios que eso pues no es muy real pero bueno yo creo que en esta montaña sí que vamos a encontrar tanto Argentavis como Obsidiana y la cogeré y me iré a casa y luego me iré al mar a por a por perlas y a por aceite a ver si tengo suerte ya en este capítulo empezamos ni que sea a hacer el el fabricator y el generador mira un Argentavis dos Argentavis perfecto incluso si cojo dos tampoco habrá ningún drama ¿eh? o sea cuantos más mejor una flecha luego lo que habéis visto la sangre que le he sacado con una flecha madre mía os haré caso y me esperaré entre flecha y flecha y no le daré la cabeza tampoco esta es nivel 20 hostia que me ha roto lol se ha dormido no 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 fuera de aquí fuera fuera malditos bichos fuera 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 de mi presa se la han cargado creo que cabrones estaba dormido ya que cabrones lo han matado hijos de fruta lol me he dormido tendría que haber tomado las steamberry jaja bueno al final me han matado vale porque estaba ahí durmiendo y en vez de despertarme pues han venido un bicho y me ha matado así que he venido cagando leches con el con el pájaro este con el teranodón es lo que hay y nada me he hecho otra armadura porque he venido corriendo tenía miedo de que se muriera el argentavis que por suerte nos ha muerto lo tenía en pasivo sabes así que bueno al menos han triunfado que no ha pasado nada y nada voy a seguir buscando argentavis me he hecho una armadura así provisional de height porque la mía estaba rota completamente que me sigan los bichos estos y nos vamos ya a buscar argentavis lo suyo sería irlos a buscar encima del teranodón que el teranodón no se puede mover con todo lo que llevo ni para atrás pero lo que sí que puedo hacer es ponerle el peso al argentavis vamos esto aquí y esto aquí también el saddle y ya está yo creo que con esto ya me puedo llevar el teranodón ahí está perfecto sí, ya me puedo llevar vale, pues vamos a buscar argentavis ahí hay un carno y abajo hay un argentavis y un terrex madre mía cuánta fiesta vamos a ver si nos podemos petar al carno para subir de nivel siempre que podamos intentar subir de nivel vale vale la ha matado el teranodón dos terrex y se están peleando con los argentavis mira, ahí hay un argentavis que este puede ser mío míralo mira, mira, mira uy, que no me pegue no, no, no pasivo, pasivo quietos una flecha es level 37 eso está bien vamos a esperar un poco otra flecha otra flecha no le sale mucha sangre mientras no le salga mucha sangre otra flecha ahora sí que le sale mucha sangre vamos a esperar se ha dormido perfecto bueno como veis os estoy haciendo caso en los comentarios lo que me decís esperar entre flecha y flecha parece ser que va a ser la clave vale voy a intentar le poner la carne de este la raw prime mid y ahora lo que me puedo ir es con el teranodón a explorar o ir a por otro argentavis pues yo había dicho uno pero si voy con tres mejor uy, que no puedo salir de aquí vale, perfecto mira, mira mira el argentavis este vamos a ir a por él vale ahí lo tengo lo voy a llevar aquí y a dispararle ya una dos tres y dormido es level 6 pero no me importa mucho la verdad este tiene carne y el otro tiene toda la raw prime mid así que le voy a sacar bueno de momento le voy a poner esta carne este el pobre ha tanqueado pero aún tiene mucha vida eh ah si le he bajado el daño de los dinosaurios a por dos vale porque estaba demasiado alto y ahora está ahora está más normal realmente hay otro argentavis ¿nos lo jugamos y capturamos un tercero o qué? por el poder de la ciencia podemos hacerlo eh o sea cuatro argentavis con eso puedo puedo farmear todo lo que quiera a ver voy a intentarlo ¿dónde está? ahí arriba uy, los t-rex a ver, voy a hacer una cosa voy a irme con este argentavis a llevarme los t-rex vale tiene demasiado peso voy a hacer una cosa le voy a sacar el saddle y se lo voy a poner a este aquí en el inventario vale esto de momento hay a ir vivo los grandes por aquí que pueden proteger vale los t-rex parece ser que se han ido ¿no? sí, ¿no? se han ido bastante no, no se ha ido míralo 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 niki voy a intentar matarlo a ver si puedo a ver si le voy dando vueltas así yo creo que lo mato eh eso me dará muchos niveles lo cual me va a ir muy bien vale, 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 vale que lo mato, lo mato a tomar por culo el t-rex tenía algo el tío flechas, narcóticas me pillo esto me pillo esto una nota ¿hola? ¿qué es esto? ¿hola? una nota luego me la leeré es la primera vez que veo una nota en un dinosaurio ¿qué es esta mierda? bueno, voy a seguir alimentando al debe haber subido un montón de niveles ¿no? le voy a subir ah no, uno solo joder sí que sube poco mira el argentavis otro argentavis que se va a venir conmigo a no ser que tenga suerte y se escape míralo, míralo toma ahí llevas una ¿viene a por mí o qué hace? ¿qué hace? me voy a esperar un poco me lo llevo ahí está dormido level 9 me importa bien poco el nivel ya los iré subiendo me los llevaré de fiesta un día de estos haré un capítulo un día que sea solo de levear a los argentavis a los argentavis o yo que sé o toda la jauría ¿os imagináis cuando tengo un montón de dinosaurios llevármelos todos a subir level a matar todo lo que vea puede ser la hostia y el bicho volador temporal al final ha sido ha sido de ayuda déjate está sirviendo para algo vale pues ya tenemos aquí un montón de bichos voladores madre mía ¿cómo está el percal? ahora luego os pondré a todos para hacernos una foto ¿por qué se va? el bicho volador temporal se margina pobrecillo lo marginé yo poniendo vale voy a cambiar el nombre vamos a darle un puesto además ya subió a nivel 20 vamos a cambiarle el nombre a relámpago ya lo pintaré de amarillo pues no tengo que hacer cosas de aquí a que me pongo a pintar los dinosaurios vale este ya está a puntito de subir de nivel y ya yo creo que podemos ir buscando en esta montaña el la obsidiana y metal y volver con eso a casa con un montón de metal y un montón de obsidiana mira mira el ejército madre mía ahora cuando se levante este nos hacemos una fotico una fotico este es level 55 ¿eh? el bicho volador 2.0 ojo ojo impossible ahí está el argentavis que este va a ser el bicho volador 4.0 y ahí lo tenemos y ahora os vais a venir todos y nos vamos a hacer una fotico vamos a llamarlo el equipo A pues sí lo podemos llamar el equipo A ¿sabes? de los argentavis lo veo muy buena idea ¿cómo lo veis vosotros? me lo dejáis en los comentarios ¿vale? hago una fotico aquí con el equipo A bueno el equipo A y el teranodon infiltrado vale el teranodon va a ser el capitán del equipo A y los demás pues son el equipo ¿no? a ver vamos a buscar vamos a buscar obsidiana necesito obsidiana para volver al Kelly con un montón de obsidiana y de metal bueno a ver si puedo sí que puedo vamos a partir hacia el volcán gloriosa zona central del mapa el señor volcán en realidad podría matar todo lo que vea porque joder tengo un ejército argentavis ¿sabes? pero me lo voy a tomar con calma y aquí hemos llegado al volcán vamos a dejar a los bichos que se aposenten donde quieran y ya me pongo a buscar fijaros es que aquí nada más llegar ya tenemos la obsidiana como a de ser y además metal del tirón vamos a ir llenando el peso de los argentavis ya fijaros este cristal que enorme Dios ¿esto da más cristal o que de lo normal? ya ves si da más cristal que es esta locura 86 de cristal pues bueno perfecto vamos a volver a casa con un montón de cristal con un montón de obsidiana con un montón de metal metal vamos a necesitar más ya sabéis como es el tema del metal siempre hace falta más bueno creo que voy a dejar lo de ir a por aceite y perlas para el siguiente capítulo y además creo que en el siguiente capítulo aparte de hacer eso lo que voy a hacer va a ser hacer una casa para tener animales acuáticos ¿vale? la casa pues la haré de piedra supongo debajo del agua y y ahí pues para tener animales acuáticos eso seguramente me llevará todo el capítulo incluso no sabría decirte si durante el capítulo me dará tiempo a hacer alguna cosa más ya lo veré pero bueno la casa seguro que la haré así que nada vamos a ver si este puede llevar todo lo que le traigo vale seguirme equipo A equipo A seguirme joder hay uno que no vale ahí estamos vamos hacia arriba vamos a ver si van rápidos alguno va muy lento bueno más o menos van bien si efectivamente estoy dentro de una nube por eso no veo nada jaja la verdad está guapo ir dentro de las nubes y ya estamos llegando a casa por fin what the fuck hay una persona what se ha colado alguien en el server what intruso 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 jaja espera que no lo oigo voy a poner el voice volume ahora te oigo ahora te oigo jaja ya bueno yo que se estaba solo hasta ahora bueno traigo traigo al equipo ah ya lo veo joder macho jaja jaja a ver te comento una cosa vale esta casa en realidad la voy a dejar en plan para que cuando venga alguien nuevo que llegue a esta zona y aquí se pueda hacer sus movidas vale osea en principio va a ser para eso yo mi casa no se supongo que me la haré yo que se en otro lado osea es la casa guapa pues bueno voy a empezar a dejar por aquí los materiales que no son pocos osea el paracetamol este porque esta aquí en serio mira que se mete dentro que quiere ser parte de la aventura estoy por tamearlo poner a los bichos en pasivo y tamearlo y creo que lo voy a hacer creo que lo voy a hacer mira una flecha dos flechas corre tres cuatro corre maldito cinco seis siete siete uuuh mame tío ocho nueve diez nueve o diez o once no se no se contar no se muchas flechas ya creo que es la once esta la doce mira y se ha quedado parado así sí así es más tranquilo todo hostia mira ahí está tumbado perfecto llegaré de un salto a cruzar eso oh me he llegado jajajaja vale le he dicho esto y supongo que necesitaré algunas algunas berries así que voy con el triceracop unas berries de aquí veamos vale perfecto el triceracop es el puto amo o sea ya os lo digo ahí está Ross agotando los recursos de la zona jajajaja vale genial pues mira yo ya iba a dejar el capítulo por aquí pero el tío este parecía que estaba bastante entusiasmado ¿no? en formar parte de la family así que creo que voy a tener que hacer esto un poco más grande si quiero meter al paracetamol aquí así que voy a empezar a demoler esto y voy a hacer un ángulo más grande lo bueno es que ahora hay el buscador este que pones esto aquí y te lo hace sisi pisi a ver que necesito para hacer más wood y fibra mira Ross ya haciéndose su casa jaja pues bueno ahora de reparar la armadura voy a dejar esta armadura por aquí por si la llego a utilizar en algún momento aunque no creo yo estoy por tirarla y si la voy a tirar porque tampoco sirve de mucho y me pongo la buena ahí está ahí está ahí está ahí está la puerta de alcalá y ya vuelvo con mi peluca ahora sí mira mira ahora sí ahora sí pero que sexy por dios vale voy a poner ya esto por aquí de alguna forma no sé la idea es hacer esto más grande para que quepa el paracetamol vale yo creo que es bastante grande ahora esto cabra el tío este sin problemas a ver sí 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 que cabe sí que cabe oye Ross tenemos que hacer walkie talkies tío que los han puesto hace no mucho y podría estar guay en plan ayúdame hay un t-rex vale nada venía para eso ahí está el paracetamol mi primer paracetamol y como se va a llamar pues paracetamol puta madre puta madre vamos a hacer que me siga y me lo llevo a ver qué opina Ross ahí viene míralo míralo que va burlado vamos a ver a Ross paracetamol vamos ¿te mola mi nueva mascota? me gusta su cara si no tiene cara y tú que miras se parece un poco al elf ¿no? ese ¿a quién? al elf al elf sí algo se parece un poco ¿no? creo que le tengo que hacer un saddle a este bicho vamos a hacérselo pues nunca he visto el saddle de este bicho lo que he visto es la plataforma pero el saddle no lo había visto aún así que va a ser el primer paraceter de este el primer paracetamol que veré con saddle toma level up ay vamos a ponerle esto además así tendrá más defensa el colega toma ya vaya bicharraco y cómo pega esto así bumba bumba ya ves madre mía vaya bicho es que no puede ni pasar vale aquí se queda vaya bicharraco bueno familia hasta aquí llega el capítulo de hoy ha sido bastante largo 26 minutos y el de counter strike que han sido 40 y pico minutos o sea un domingo en el cual no os vais a quejar y bueno aunque ayer tuve mala suerte con el tema del torneo y acabé un poquito enfadado os he de dar las gracias a todos por vuestro apoyo porque pese que vi gente después del directo que se desuscribió y gente que decía gilipolleces la mayoría siempre estáis ahí y me apoyáis aunque yo me enfade como un gilipollas porque hay veces que no puedo y pues ya está pues me enfado como todo el mundo soy humano y vosotros seguís estando allí muchos siempre me apoyáis y me decís adelante gracias por estar ahí etc y coño os lo agradezco vale así que nada voy a seguir con la serie de Ark voy a seguir jugando a Ark los juegos del hambre o soft y voy a seguir subiendo dos capítulos al día así que espero que me sigáis apoyando como hasta ahora sois los mejores gente nos vemos en el siguiente capítulo y ya sabéis perdonad a Putupau por su pelo despeinado igual que Putupau perdona vuestros pecados sed felices peace 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 peace